La ex esposa del actor Héctor Suárez, Josefina Pepita Gómez, partió de este mundo a sus 83 años de edad. Esta triste noticia fue confirmada y compartida por su hijo Héctor Suárez Gómez. El también actor dio a conocer esta triste noticia a través de su cuenta oficial de Twitter, en donde con un profundo sentir dio a conocer la pérdida de su mamá. En este mensaje él escribió, con profundo dolor quiero compartir con ustedes el fallecido de mi mamá Pepita Gómez, descansa en paz mami. Las causas de la pérdida de la señora Gómez no fueron dadas a conocer, sin embargo su pérdida ocurre a un año, 5 meses de que Héctor Suárez haya partido de este mundo. Este legendario actor perdió la vida. El martes 2 de junio del 2020, él se encontraba durmiendo cuando le dio un paro cardiorrespiratorio. En agosto pasado Héctor Suárez Gómez estuvo pidiendo, en redes sociales donadores para su madre. Ella se encontraba hospitalizada en México. Afortunadamente fue dada de alta y regresó a su casa. Según se dijo en la prensa mexicana, ella no tenía ninguna enfermedad delicada. Además de haber sido la esposa del actor Héctor Suárez por más de 36 años, Pepita Gómez se hizo famosa en la televisión mexicana, ya que condujo un show infantil en la década de 1960. Esta se llamaba Telekinder. Por una hora transmitían contenidos dirigidos a niños en edad de preescolar. El legendario productor Luis de Llano Palmer solicitó a la madre de Héctor Suárez Gómez para que asistiera a un concurso para elegir a la presentadora de este show infantil. Aunque después los padres del actor se divorciaron, Pepita Gómez tenía palabras muy afectivas para el actor. Tras darse a conocer la pérdida de Héctor Suárez, en junio del 2020 ella mencionó, Fue un hombre sumamente cariñoso con todo el mundo, sobre todo con sus hijos. Era muy generoso. Desde que lo vi actuar por primera vez en el Teatro Ofelia, lo admiré como actor y cuando trabajó con Jodorowsky, me di cuenta de lo que había dentro de él. Ese talento artístico y esa admiración que tengo por él seguirá conmigo hasta el día en el que yo me vaya. La historia entregó a Missy Suárez. Fue bastante peculiar. Ellos solamente duraron tres meses de novios y luego se casaron. De hecho, las nupcias se llevaron a cabo en la casa de Luis de Llano Palmer. Juntos, ya casados, procrearon a dos hijos, Héctor Jr. y Julieta Suárez. Aunque desde meses atrás Héctor Suárez Gómez estuvo solicitando donadores para su mamá, nunca especificó qué motivo tenía para solicitarlos. Únicamente mencionaba que ella estaba en el hospital. Al momento de dar a conocer la noticia, Héctor Suárez Gómez recibió todo tipo de condolencias en redes sociales. El actor Humberto Zurita escribió, Ánimo querido, te mando mi más sentido pésame, un fuerte abrazo. Mientras tanto, Pati Chapoy únicamente escribió, Lo siento mucho, que en paz descanse. Pepita también dedicó su vida a la televisión educativa y cultural para toda la República Mexicana. Ella estudió una maestría en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella ejerció como periodista, además de que trabajó como supervisora de películas en la Cineteca Nacional. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.